Esta es una producción de Grupo Fórmula. Lo que le presentamos a través de la señal de Grupo Fórmula a Scholars, esta gran canción de Black Pumas, agrupación de soul psicodélico surgida en Austin, allá en Texas, que recibió su primera nominación a los premios Grammy en el 2020 y que ayer fue confirmada dentro del cartel oficial del Vive Latino 2022, evento que estará de regreso los próximos 19 y 20 de marzo con una amplia variedad de géneros y artistas, entre los que sobresalen Julieta Venegas, Camilo VII, Setangana, Siddhartha, los auténticos decadentes, los fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad y Residente, entre otros, siendo este último uno de los más comentados en redes sociales debido a que sus shows con frecuencia están marcados por polémicas o mensajes que incomodan a grupos sociales o políticos, pero ¿quién sin duda se robó toda la atención? ¿Sabe quién fue? Aquí una pista. Sí, 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 así como lo escucha, la banda MS fue anunciada como una de las atracciones principales de este festival que se realiza desde 1998, destacando por su éxito a nivel popular y pues ha desatado con esto una serie de reacciones entre cibernautas mientras algunos comentaron que será un sueño ver a la banda MS y a Setangana al mismo día hubo quienes mostraron su descontento mediante memes o críticas más serias no obstante, esta no es la primera vez que este festival divide opiniones con su cartel ya es un clásico, ejemplo de ello fue cuando en el 2013 incluyeron a Los Ángeles Azules, ¿se acuerdan? y en el 2014 a Los Tigres del Norte, en el 15 a Los Ángeles Negros, en el 17 a Bronco y a La Sonora Santanera y en el 19 a Intocable y apenas el año pasado a Los Tucanes de Tijuana nombres que curiosamente terminaron siendo todo un éxito hasta entre los alternativos, entre los rockeros o discarroqueros ahí en el festival Vive Latino así es que la banda MS a mí me da la impresión de que le va a ir re bien también como a todos los demás y pues ahí está, el Vive Latino también se ha caracterizado por ser un festival desde sus inicios pues muy incluyente, muy diverso y creo que esto es un punto muy a favor, una característica muy positiva de este festival Vive Latino que ya se anunció con todo para el próximo año con esta información justo cuando son las 10 con 3 tiempo del centro de la República Mexicana estamos iniciando el día de hoy yo soy Javier Poza, me da muchísimo gusto tener la fortuna enorme de saludarlos a través de las cámaras, los micrófonos de Grupo Fórmula esperando que se quede con nosotros de aquí hasta las 11.30 de la mañana porque tenemos toda la información del espectáculo que se ha generado hasta este momento Esta fue una producción de Grupo Fórmula